Esta fiebre de yo ser feliz llueve en mi con ardor y a la fiesta de tu corazón es canción en mi ser un paraje azul renace al fin donde cae el sol junto a mí hoy me aplaude la felicidad, es razón mi cantar con el canto que te da mi voz bailará tu corazón y la luz que vive en mí vestirá todo tu amor y a la noche de un pasado gris estrelló contra el sol esta blanca sensación de paz que me dio tu calor con el canto que te da mi voz bailará tu corazón y la luz que vive en mí vestirá todo tu amor y a la noche de un pasado gris estrelló contra el sol esta blanca sensación de paz que me dio tu calor y la luz que caminará tu amor que a mi voz bailará tu corazón Gracias.